Bueno, hoy es 14 de febrero del 2008 y acá estamos con la Checa y con Alex Estamos más solos que... Amigos, nada, ¿dónde estamos amigos? ¿Dónde estamos pues? Lars, come out Por favor Miles de personas My goodness, my goodness ¿Estamos en búsqueda de quién? ¿De quién estamos en búsqueda? ¿En búsqueda de amor? ¿En búsqueda de quién? No, vamos a celebrar la amistad ¿Sabes qué? Yo tengo una franja Es mejor celebrar la amistad porque la amistad es más duradera En cambio, el amor es como gente Sí, amigo, pero ahorita tenemos que enamorarnos por... A ver, vamos a buscar... Oh, esta chica es luchísima ¿Dónde es? La cantidad de gente que hay Bueno, ya luego seguimos grabando Chau, chau Bye, bye